Gracias, buenas tardes. Desde las 12 del mediodía y hasta las 11.59 de la noche de este jueves, el PLD realizará un maratón radial para el cierre de campaña, en el que participarán miembros del Comité Central. La transmisión en más de 10 emisoras a nivel nacional también se realizará por las redes sociales del partido. Paralelamente, el candidato presidencial, Abel Martínez, de su compañera de boleta y aspirantes al Congreso Nacional por el Partido Morado, encabezarán una marcha caravana en la provincia de San Cristóbal a partir de las 4 de la tarde de este jueves. ...cuarentes rincones de la República Dominicana en este objetivo de llevar la orientación con miras al ejercicio del voto el próximo domingo. Bien temprano en la mañana es el llamado que hace el PLD a cubrir las urnas para ejercer el voto en la casilla 2. Los dominicanos tienen que levantarse, hombres y mujeres, no le pueden dejar la responsabilidad solo al Comité Político, ni a Abel Martínez, ni a Demetrio Ñuveri, ni a los candidatos. Cada dominicano y dominicana tiene que levantarse. Por su lado, para la clausura de la contienda electoral, el candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, se dirigirá al país a partir de las 12 de la tarde a través de una cadena nacional de radio y televisión, que incluye plataformas digitales. A pocas horas de que el plazo de la Junta vence, el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, sostendrá varios encuentros con el jefe de misión de observación electoral de la OEA y representantes de la misión de observadores electorales Grupo IDEA. Sin ofrecer mayores detalles, el PRM informó que para el cierre de campaña, el partido tiene previsto realizar una cadena nacional de televisión a las 8 de la noche de este jueves, en la que, además del candidato presidencial, participarán miembros de la alta dirigencia del partido, algunos candidatos a cargos congresuales y artistas invitados. Pero antes, el partido de gobierno realizará una marcha caravana en las provincias La Altagracia y La Romana, según confirmó en su cuenta de ex la vicepresidenta Raquel Peña. Según lo dispuesto por la Junta, los partidos podrán realizar actividades y propagandas políticas hasta la medianoche de este jueves. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes.